Bueno, continuamos con procedimientos almacenados. Vimos cómo crearlos, cómo trabajar con parámetros de entrada, parámetros de salida. Vamos a ver la instrucción return. Vamos a ver que la instrucción return sale de una consulta o procedimiento y todas las instrucciones posteriores no son ejecutadas. Vamos a crear un procedimiento que muestre todos los libros de un autor determinado que se ingresa como parámetro. Si no se ingresa un valor o se ingresa null, se muestra un mensaje y se sale el procedimiento. La sintaxis createProcedure, PA libroAutor, el parámetro arrobaAutor, un parámetro de entrada de tipo varchar de 30, por defecto almacena null. Y el algoritmo, si el parámetro arrobaAutor tiene almacenado null, isNull, hacemos un beginning, un bloque, primero un select, mostramos el mensaje debe indicar un autor. Y con el comando return salimos al procedimiento almacenado. No continúa ejecutando, por ejemplo, esta línea. De acá pasa a donde se llamó este procedimiento almacenado. Como en dos instrucciones, invay un end, si no entra este if, procede a ejecutar el select título from libros, whereAutor sea igual al autor que se le ha pasado en el parámetro. Si al ejecutar el procedimiento enviamos el valor null, o no pasamos valor con lo cual toma el valor por defecto que es null, se muestra un mensaje y se sale. En caso contrario, ejecuta la consulta luego del else. En realidad acá ni siquiera hemos marcado un else. Ejecuta la consulta. Return puede retornar un valor entero. Esa es otra cosa que vamos a ver. Acá no retorna nada, pero eventualmente puede retornar un valor entero. Un procedimiento puede retornar un valor de estado para indicar si se ejecutó correctamente o no. Creamos un procedimiento almacenado que ingrese registros en la tabla libros. Los parámetros correspondientes al título y autor deben ingresarse con un valor distinto de null. Los demás son opcionales. El procedimiento retornar un 1 si la inserción se realiza. Es decir, si se ingresan valores para título y autor. Va a devolver un 0 el procedimiento almacenado en caso que el título o autor sean iguales a null. El algoritmo lo creamos, create procedure PA libro ingreso. Los cuatro parámetros, arroba título, arroba autor, arroba editorial, arroba precio. Todos se inicializan por valores por defecto con null. Pero si en arroba título queda un null, o sea no le pasamos valores en título o en autor. Salimos del procedimiento almacenado, retornan un 0, que no se ejecutó la inserción. Por el else, en un bloque begin-end, disponemos, como hay dos instrucciones, un insert y un return. El insert into libros, valores, los cuatro parámetros que llegan. Y por otro lado, tengamos en cuenta que podrían llegar nada más dos, porque llegue el título y el autor que sean distintos a null. Y lo que haría las inserciones de null y null para editorial y precio. Para ver el resultado debemos declarar una variable en la cual se almacen el valor devuelto por el procedimiento. Luego ejecuta el procedimiento asignándole el valor devuelto a la variable. Finalmente mostramos el contenido de las variables. Por ejemplo, declaro una variable llamada retorno de tipo entero. Llamo al procedimiento almacenado. Por ejemplo, le paso dos strings, que son el título y el autor. Como son distintos a null, va a ejecutar el else y va a efectuar el insert. Y nos va a devolver un 1. En el caso de que yo no le pase datos, ya veremos, también podríamos emplear un if para controlar el valor de la variable de retorno. Declaramos una variable entera y llamo al procedimiento de al libro ingreso. Le paso el título autor. El valor devuelto, si es un 1, acá vamos a hacer un select, que es más común. Después vamos a ver que hace el print, es muy parecido. Select registro ingresado, else select registro no ingresado. Y pasemos a probarlo con un ejemplo. Con esto que hemos visto ya funcionando. Bueno, lo primero que hacemos es borrar la tabla de libros. Si ya existe, la creamos, insertamos algunas filas. Hasta acá hagamos la creación. Da la creación de la tabla y poblado los datos. Creamos el procedimiento almacenado PA libro autor. Create procedure PA libro autor. Y analizamos si llega a null. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Creamos un procedimiento que muestre todos los libros a un autor determinado. Que se ingresa como parámetro. Si no, se ingresa un valor o se ingresa a null. Se muestra un mensaje y se sale del procedimiento. Si autor es null. Mostramos el mensaje y salimos. Y fuera del if retornamos todos los libros de dicho autor. Creemos el procedimiento almacenado. Llamemos al procedimiento almacenado. Pidiendo que se listen todos los libros de Borges. Borges lo va a recibir arroba autor. Arroba autor no es igual a null. Es distinto a null. No entra el if. Y nos lista todos los libros de Borges. Que son estos dos. Si ejecutamos el procedimiento almacenado sin pasarle parámetros. Autor se inicializa con null. Da verdadero el if. Y va a mostrar. Debe indicar un autor. Debe indicar un autor. Veamos otro procedimiento. Vamos a eliminarlo. Si ya existe el procedimiento almacenado libro ingreso. Y el algoritmo de este. Creamos un procedimiento almacenado que ingrese registro en la tabla libros. Los parámetros correspondientes al título y autor. Deben ingresarse con un valor distinto a null. Los demás son opcionales. El procedimiento retorna a uno si la inserción se realiza. Si se ingresan valores para título y autor. Y cero en caso que el título y el autor sean nulos. Tenemos los cuatro parámetros. Lo primero que verificamos si arroba título y arroba autor. Con que uno sea nulo. Retornamos un cero. Que entonces efectúa la inserción. Y por el else state. En un bloque insertamos los datos que llegan. Bueno, ¿cómo hacemos las llamadas? Declaramos una variable en la cual almacenamos el valor devuelto. Ejecutamos el procedimiento enviando los dos parámetros obligatorios. Y vemos el contenido de las variables. Llamamos al procedimiento almacenado libro ingreso. Le pasamos dos strings que son el título y el autor. Y luego el valor retornado que va a devolver un 1. Porque le pasamos título y autor. Vamos a ejecutar este bloquecito. Y como vemos nos devuelve un 1. Y se insertó una fila. Alicia en el país. Lewis, Lewis, Carroll y null. Porque editorial y precio no le hemos pasado ningún dato. Ejecutamos los mismos pasos. Pero esta vez no enviamos valores para el procedimiento. El procedimiento va a retornar un 0. Lo cual indica que el registro no fue ingresado. Podemos ver que los datos van a quedar exactamente como está cuando lo imprimamos. No se modificaron. No se agregó una fila. Me devuelve 0. Porque el if inicial es verdadero. Retorna un 0. Y mostramos como vemos si lo hemos ingresado. Realizado un 0. Lo que me está devolviendo. Arroba retorno. Como vemos se carga el valor 0. Y por último empleando un if para controlar el valor de la variable retorno. Enviamos por ciento valores para los parámetros obligatorios. Nuevo título del libro. Autor anónimo. Vamos a ver que nos retorna un 1. Y se agrega la fila. Se agregó la fila. El dato con botas. Anónimo. Nos devuelve registro ingresado. O sea, mostramos el mensaje registro ingresado. Porque la variable arroba retorno tiene almacenado un 1. Finalmente lo mismo, pero si lo llamo sin parámetros que debería dar. Decirme que registro no ingresado porque faltan datos. Muestra este mensaje. Ya que no se muestra este porque me devuelve un 0. No un 1. Si imprimimos, como vemos, no se ha insertado. Pasando título y autor vacío. Bueno, con esto hemos presentado la posibilidad que tienen los procedimientos almacenados. De retornar un dato para que uno pueda analizarlo. Desde donde hace la llamada al procedimiento almacenado. Gracias.